hola gente de youtube acá estamos en un nuevo vídeo para mi canal como con vez estamos haciendo un vídeo y pues les voy a enseñar como subir fpd en blue stacks así que pues vamos con el vídeo bueno lo primero que tienen que hacer es meterse a ver de hecho buscar blue stacks pues acá se meten al acceso directo bueno se meten en el archivo y pues acá hasta el acceso directo lo que tienen que hacer es leer en propiedades esto es lo básico es encontrar en compatibilidad y pichan este botón de ejecutar este programa como administrador y le dan en cambiar elevar y cambiar elevada de ppp bueno esto le va a parecer deshabilitado todos ustedes pichan las marcan y les va a tener que quedar en allá inicio de windows y en sistema mejorado y pichan para aceptar aplicar y aceptar listo ese es el primer tipo bueno entonces el segundo se mete en la configuración a sistema se meten a configuración de elementos gráficos y acá pues ustedes pichan en examinar pues buscan blue stacks acá está blue stacks y ya pues no les agrego pues porque yo la tengo agregada ya listo se meten en opciones y les pichan en alto rendimiento pues ustedes les va a parecer pues pero el progresar no pues porque yo tengo garganta gráfica bueno el tercer tip que pues esto solo lo he sacado de puros vídeos y también de experiencia mía esto es un plus para los que tienen tarjeta gráfica porque los que tienen tarjeta gráfica también se le bajan los opes y más que yo tengo un portátil que el portátil pues se calienta si no se calentara yo estaría bien y pues el problema es que se calienta listo primero se tienen que meter acá y les va le van a pichar a utilizar mi preferencia les va a parecer la mitad pero uno quiere equilibrado a mí no importa es los fps que haya más rendimiento que calidad les pichan pues aplicar les pichan acá en configuración de programa ven que cargue y pues ustedes pichan acá agrega y aparece blue stacks acá tienen que pichar obviamente poner blue stacks agente no blue stacks 4 tienen que poner blue stacks 4 no pongan blue stacks host ni blue stack agente tienen que poner blue stacks 4 bueno y les van a pichar por especial de enviar alto rendimiento y van a modificar esto fue diseado de líneas modo de lo pichan en desactivado acá desactivado sincronización vertical desactivado optimización enlazada desactivado y este modo de control de energía pues como tengo un portátil cuando yo desconecto el cargador se bajan los dos fps y pues lo tengo que poner tener conectado entonces pues les pichan el control de energía preferir el máximo rendimiento en modos a la tienda desactivado y en gpu de renderizado de opengele envidia geforce o sea la tarjeta gráfica y pues acá en filtro anisotrópico desactivado el filtro de texturas optimizado y textura bueno estas todas estas desactivado y listo solo que modificaremos en la tarjeta gráfica entonces después nos metemos al blue stacks siempre recuerden ejecutarlo como administrador esperamos y ahora pues con la configuración de blue stacks bueno en dpi lo tengo en 240 y acá en resolución lo tengo un paisaje en modo tablet y en en 1280 x 720p es como una resolución estable que no baja ni suben casi ahorita les muestro en engine le pongo un rendimiento en realizador de gráficos pues si no tienen tarjeta gráfica por el pichan direct x y si tiene pues opengele y acá aparece pues la tarjeta gráfica lo detecta esto es habilitado porque como dice textura asts beta pues es inestable y puede bajar fps el rendimiento lo puse en personalizado y los núcleos que le di fueron lo máximo de núcleos que tengo que son 8 y en ram pues lo máximo siempre recomendado poner 4g a la ram siempre porque se le va a bajar los fps bueno 4 por segundo eso va a estar así pero ustedes lo ponen así y lo ponen en lo máximo ahí si trago 240 y mostrar el fps durante el juego esto es opcional es para que aparezcan los fps y pues uno pues estar bien informados bueno acá en bueno después les voy a mostrar lo del dispositivo porque no es necesario de rotear el emulador con programas externos sino que también pueden hacer esto en vídeo ya abrimos free fire se demora un poco cargar avanzado ustedes tienen que abrir esto cuando esté el juego ejecutándose no lo ponen en asus rock porque asus rock 2 porque ese dispositivo sobrepasa los 90 fps el resto de dispositivos que yo he probado sólo llegan hasta 60 fps pero pues no es necesario que llegan 90 fps porque el juego solo tiene soporta 60 fps así que no se dan otra diferencia pero pues para que ahora para tener fps de sobra por ejemplo la grabación consume 30 fps y pues yo tengo fps de sobra pues no va a pasar nada entonces pues listo y acá ya es opcional y si quieren ahí copien la configuración como pueden ver ahí tengo todos esos fps sin rotearlo o sea no lo tengo roteado ahí se suben bajan pues porque estoy grabando mi pc tampoco así que pues bueno espero que les haya gustado el vídeo si no así pues pues no le suscriban nada pues no le sirio así que y si les gusta suscriban y comenten cuál es el problema que tienen nos vemos en la próxima bye